hola vamos con otro vídeo de esta recreación del pacman ya en este vídeo o en el siguiente ya lo dejamos lo dejaremos acabado vamos a ver vamos a repasar dónde lo teníamos teníamos ya pues que renderizaba los puntos al comer los fantasmas estaba todo ya los marcadores según apuntos y nos renderizaba cuando teníamos un fantasma nos renderizaba los puntos entonces aquí lo dejamos ya teníamos los fantasmas también ahora que lo veo añadimos el intermitente a los fantasmas para avisarnos de que se acababa el tiempo de que los fantasmas iban a permanecer azules y eso es lo que hicimos bueno añadimos también cuando pasábamos un nivel cambiamos los tiles cambiamos las paredes también para darle otro aspecto a la pantalla y bueno pues en este vídeo vamos a hacer varias cosas en lo primero algunas cosillas así pequeñas cosillas vamos aquí voy a procurar no teclear mucho para no perder tiempo entonces tengo aquí guardado una chuletilla vamos a bueno esto simplemente es para lo suelo poner para probar el juego es decir vamos a añadir un nuevo estado aquí aparte del programa ejecutándose el menú presentación preparado un juego invulnerabilidad simplemente como su nombre indica es para pues como una especie de truco lo utilizo para pasar pantallas para probar el juego y mediante invulnerabilidad pues los fantasmas no nos matan es decir como se no me indica entonces por defecto es false obviamente y si le ponemos a true pues tenemos invulnerabilidad y para ello además de esto vamos a pack 2 a la clase fantasma entonces en la clase fantasma en una de las últimas funciones de los últimos métodos que es check colisiones versus pacman tenemos if self ojos return es decir cuando el fantasma ya esté sólo en los ojos retorna y no detectes colisiones porque ya contra los ojos no tiene sentido colisionar y ahora pues lo añadimos or self gain invulnerabilidad y si tenemos invulnerabilidad o los ojos retorna es decir ignora las colisiones si están los si los fantasmas están en fase de ojos o tenemos invulnerabilidad tenemos el truquito digamos y pues tendríamos un pequeño truquito para nuestro juego bueno está en false le he dado ejecutar sin querer vamos a poner para probarlo quería probarlo vamos a poner a true invulnerabilidad true y eso ya como poner pues un truquito y ahora pues estamos invulnerables se supone lo comprobamos y vemos que si vemos que no funcionan las colisiones y tenemos como una especie de truquito y bueno lo suelo utilizar yo pues para testear el juego obviamente para que no me maten los fantasmas y para comprobar cosas y me ha parecido interesante pues dejarlo como un estado de juego y esto era lo primero lo segundo que vamos a hacer es en así vamos a hacer que vamos a poner un nivel de dificultad para que no sea tan difícil desde el principio porque es demasiado difícil al principio entonces vamos a hacer en la clase fantasmas también tenemos un método que es fantasmas persigue fantasmas persigue entonces hasta el momento lo que hacía simplemente era elegir un número aleatorio y entre y al 50% te perseguía o hacia arriba o hacia abajo o hacia la derecha y hacia la izquierda simplemente pero te perseguía siempre entonces vamos a poner una copia pegar esto que simplemente se nos ha inventado mal no perseguir y no perseguir entonces añadiendo esto añadimos una variable local no perseguir elige un número aleatorio de una 100 a modo de porcentaje y si no perseguir es mayor que nivel por 30 es decir nivel 1 por 30 pues 30 si es lo que 30 no nos persiguen simplemente retornaría e ignora la persecución a medida que aumente el nivel pues ya en el nivel 3 por ejemplo 30 por 3 son 90 ya nos perseguiría casi al máximo y en el nivel 4 ya estaría al nivel máximo de dificultad ya que no perseguir nunca va a ser digamos mayor que el nivel por 30 porque ya se supera al 100 es decir a partir del nivel 3 ya es muy difícil y bueno simplemente colocando esto pues ya tenemos un nivel de dificultad vale entonces más cosillas que vamos a hacer vamos a renderizar los marcadores entonces vamos a poner a la derecha que aparezcan las vidas que tenemos que hasta ahora lo hemos hecho y lo primero vamos a lo había metido en la clase pacman pero al final es mejor hacerlo aquí entonces aquí que había un wikibia vamos a añadir esto que por cierto el código tenemos ahora cinco códigos que no lo he comentado tenemos el main 1 2 3 4 tenemos 5 códigos en total ahora lo explico primero vamos con esto estoy ordenado el código y lo tengo tanto en el drive lo dejaré para descargar como en él ahora lo tengo en gita también para que quiera hacerlo mediante gita y pues tenemos imagen vidas marcador es decir esto es una imagen y vamos a coger pacman 1 png es la primera imagen de las que disponemos es decir pacman 1 png sería esta es la animación en el gráfico que vamos a poner a modo de mostrar las vidas que tenemos entonces simplemente cogemos pacman 1 png llamamos a la función obtener gráfico y uno sería el tamaño a la escala normal que sería al 100% entonces simplemente pues lo tenemos una variable más que es imagen vidas marcador lo vamos a necesitar entonces vamos a copiar pegar que necesitamos vamos a necesitar esta función renderizar vidas marcador que es una función que vamos a poner en el main que en el main pues se nos estaba agrandando mucho pero la verdad es que en el main lo he ordenado que sea lo he no le ha cortado porque siguen las mismas funciones prácticamente pero lo he ordenado bastante entonces aquí estaría la pantalla nivel obtener índice obtener gráfico aquí hay unas cuantas funciones iniciales luego estarían las instancias instanciar objetos instanciar fantasma el pack van dais aquí instanciamos los textos ahora está como más ordenadito todo por un poco por secciones ya que están las funciones de chequeo check temporizador azules obtener duración azules check nivel superado check transición entre el ray mover y rejugar y luego las funciones principales update, draw y check event entonces ahora está más ordenadito todo, lo estuve ordenando el otro día y bueno vamos a, esta función la vamos a poner aquí, en este tipo de funciones aquí de crear pantalla a nivel obtener índice, obtener gráfico voy a poner las funciones pues más o menos las que sean comunes o por lo menos parecidas entonces esto va a ser una función que no la he puesto mal vamos a ver, así voy a eliminar espacios entonces aquí otro entonces renderizar de renderizar vidas marcador como se lo me indica, os va a aparecer a la derecha el número de vidas que tenemos, más que el número gráficamente se nos pone en el número de personajes que tenemos, si tenemos 3 vidas pues aparecerán 3 personajes entonces simplemente hay que ignorarlo cuando estemos en la presentación si menú presentación si el estado es el menú presentación es true o el game over o también es un caso especial si las vidas son igual a cero no tenemos que renderizar ninguna porque sería la última vida y no tiene que aparecer ninguna en estos 3 casos especiales return nos ejecuta la función y cuando se ejecuta tenemos que hacer un for for in range el número de vidas depende del número de vidas que tenemos hacemos un for para renderizar las vidas es decir, hacemos en pantalla en la superficie pantalla método bleed y imprimimos la imagen vidas marcador cero que es para explicarlo un poco por qué el cero es porque llamamos a obtener gráfico entonces imagen vidas marcador a la hora de obtener gráfico la función obtener gráfico por si no nos acordábamos nos retorna una tupla es decir, una imagen y un rectángulo entonces queremos la imagen la imagen sería el cero es decir, esto sería el cero y el rectángulo el uno entonces por eso el cero es decir, self imagen vidas marcador cero esa es la imagen a dibujar y luego las coordenadas son esto pues sería más o menos justo después de a la derecha del escenario multiplicamos un tile por el número de columnas y en cuanto a la i digamos empezaría aquí en un tile multiplicado por 7 más i que sería el iterador por el por el tile simplemente pues para que nos aparezca pues una vida otra vida es decir, para que nos aparezca un for de arriba a abajo simplemente eso y nos falta llamar a la función que sería llamar a renderizar vidas marcador esto lo vamos a poner en el en el update creo que no en el update no, perdón en el drop lo que necesitamos es dibujarlas entonces aquí en el drop vamos a poner control v renderizar vidas marcador llamamos a la función renderizar vidas marcador vale, y con esto vamos a ver creo que con esto ya estaba y vemos aquí una, dos y tres vidas este es el for el for que comento esta es la i multiplicada por un tile y nos da digamos una posición esta esta o esta y la posición x nos da es multiplicar un tile por el número de de columnas y nos da exactamente esta posición vamos a dejar que nos maten ah bueno que estamos hemos hemos invulnerabilidad lo que pasa lo cual es un problema no me había dado cuenta vamos a quitar nuestro truquito y vamos a ponerlo como tiene que ser a folks hay que decir que ahora es más fácil porque ahora el nivel 1 ya no es tan duro como antes debido a lo que hemos implementado y una vida menos vida menos vida menos y ahora por eso aquí este es un caso especial cuando tenemos cero vidas no hay que imprimir nada por eso se sale de la función pero nos queda una última vida sería como la última vida de la recámara como que es la última vida que tenemos en recámara y simplemente no las dibuja pero esta es la última vida que tenemos pues con esto hemos renderizado las vidas y a ver que más cosillas tenemos por aquí vale vamos a vamos a hacer el tema de las de las frutas que se hagan frutas para que comamos bueno aparte de todo esto había ordenado el código he ordenado también simplemente he quitado espacios y tal lo he dejado todo más más compacto y en el tercer código que teníamos laberinto tile bueno por cierto he añadido también títulos para explicar las clases que hay en cada código pues laberinto tile puntitos puntos gordos y textos vale entonces lo que he quitado y lo he puesto en el código 4 es la presentación esto era pack presentación entonces pack presentación lo he dejado solo en este código 4 perdón 4 en este código 4 entonces en el código 3 vamos a añadir después de textos vamos a añadir una nueva clase que va a ser item frutas que es las frutas que salían en el juego original que nos dan puntuación entonces voy a copiar pegarlo así no perdemos tiempo y la copiamos aquí vale entonces un espacio más para separar la clase entonces class item frutas también es de la clase sprite se llama item frutas definite le vamos a pasar a dos parámetros que van a ser fijos las frutas siempre salen en el mismo sitio que va a ser ahora lo explico entonces es upper init para dar los métodos de la clase sprite es el game igual a game pasamos game y lo primero de todo la fruta que va a salir en función del nivel va a salir la fruta 1 item 1 en el nivel 2 sale la manzana en el nivel 3 sale pues esto lo que sea un melocotono lo que sea y un kiwi parece esto y entonces nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 y a partir del 4 que sale esta entonces simplemente pues item es igual a self porque hay nivel y si nivel mayor que 4 pues 4 entonces cogemos una imagen llamando a obtener gráfico y en obtener gráfico le decimos que item y item es decir este item entre llaves y con la f es el número entonces sería pues item 1 item 2 item 3 o 4 simplemente las llaves sustituyen al número y entonces image es igual a image rec 0 el rectángulo image rec 1 esta x la tengo que coger en principio simplemente sería self rec x es igual a x por self gain tx es decir la posición x que es una posición de array multiplicada por un tile y la y multiplicada por un tile pero he tenido que coger esta para luego lo explico por qué pero en principio esto no haría falta pero no si nos va a hacer falta y luego el update de la fruta es estática no se mueve simplemente están las colisiones es decir colisiones igual a pie gain sprite sprite collide y recordemos que es self nos referimos a la propia fruta y detectamos colisiones con el pacman con la lista pacman que se compone solamente de nuestro personaje es una lista de un elemento false es para que cuando haya colisión el pacman no desaparezca si no pondríamos true es decir el pacman no tiene que desaparecer tiene que desaparecer la fruta entonces if colision si hay colisión desaparece la fruta mediante el método kill la borramos de todas las listas y suma puntos fruta es simplemente lo que nos da la fruta simplemente he hecho una especie de exponencial el nivel por 10 por el nivel por 10 es decir nivel 1 por 10 10 1 por 10 10 10 por 10 100 en el primer nivel nos dan 100 en el segundo nos dará 400 y así sucesivamente entonces sumamos a puntos lo que haya que sumar y aquí hacemos un contador una típica toma de tiempo para la siguiente fruta es decir hemos comido una fruta y las he puesto que cada 12 segundos hago una fruta y aquí empezaría a contar y vamos a instanciar lo que es el renderizado como lo mismo que renderizábamos los fantasmas que nos daban los puntos es decir renderizar el 200 400 etc vamos a aprovechar la función y aquí le pasamos pues lo que nos tiene que dar de puntos y las coordenadas coordenadas de la fruta que por eso están aquí porque son hay que pasarle coordenadas de array por eso he guardado self x y self y porque no nos vale la coordenada de la coordenada gráfica digamos tenemos que pasar una coordenada de array simplemente por eso las he guardado aquí el con self para que podamos pasarla como parámetro esto es en instancia puntos come fantasmas es lo que hicimos en el main para que saliesen los puntos al comer fantasmas y ahora para comer la fruta pues para que también nos renderice también los puntos entonces aprovechamos la misma función que solo hay que pasarle los puntos y una coordenada de array eso sí entonces aprovechamos la función y por último ya pues el sonidito de eating cherry que es el sonidito del pacman cuando comemos la fruta que también suena cuando se instancia entonces se faltaría instanciarla ya tenemos la clase ahora hay que instanciarla vamos a ver donde le he puesto item frutas vale de momento instanciar item frutas vamos a crear esta función en el main también lo peor de la programación de este juego es que el main se me ha agrandado mucho por ponerle un pero vale instanciar frutas entonces instanciar frutas la vamos a poner con las instancias para que todo esté digamos en su sitio entonces aquí están las instancias de objetos el pacman los fantasmas y pacman dice aquí aquí vamos a instanciar la fruta vale entonces vamos a intentar bien esto quitamos espacios repito que dejaré el código en github tanto en el github como en el drive para quien quiera descargárselo y bueno pues simplemente instanciar item frutas y otro espacio simplemente lo primero de todo condición de que no salga la función si lista items porque la fruta cuando la instanciamos la metemos en lista space a dibujar y en una lista propia que es la lista items entonces si la lista items es mayor que cero significa que hay fruta entonces si hay fruta pues no instancias fruta y si no estamos en juego tampoco es decir tenemos que estar en juego y que no haya fruta entonces en ese caso si podemos instanciar la fruta si han pasado los 12 segundos entonces calculo igual a pygame timegetix if calculo menos el último at simplemente esto es que si han pasado 12 segundos y ha traspasado también esta condición entonces procedemos a crear la fruta primero un sonidito el mismo sonidito que cuando la comemos es cuando se crea eso también lo hacía el juego original y aquí están las coordenadas fijas de la fruta son coordenadas de array en la 9, 11 9 multiplicado por tx y 11 multiplicado por ti es decir 9 por 50 y 11 por 50 entonces item fruta instanciamos item frutas en la posición 9, 11 es decir pasamos estos parámetros que son los que recibe la fruta y entonces le añadimos a lista spice a dibujar añadimos item fruta y en lista items añadimos item fruta y luego aquí esto para que era ah vale esto es para borrar cuando sale una nueva fruta para que nos borre el renderizado del texto es decir que nos borre la puntuación que nos ha dado en cuanto salga una nueva fruta pues para que no quede feo que nos borre los puntos digamos que nos ha dado para que no se queden en pantalla eternamente y vamos a llamar a a instanciar frutas que hay que llamarla entonces vamos a llamar instanciar item frutas vamos a llamarla en el update en la función update aquí vale entonces se puede instanciar esto no se repite todo el rato se puede instanciar todo el rato porque tiene condiciones es decir self instanciar item fruta se va a cumplir todo el rato pero no importa porque tiene condiciones propias simplemente si no estamos en juego o hay o hay una fruta ya pues no se va simplemente se va a retornar por eso se puede ejecutar todo el rato y bueno vamos a ver si esto funciona y bueno tenemos un problemilla vamos a ver que pasa ah si esto esto es porque esto se me ha debido olvidar si es que se me ha olvidado una pequeña cosa si esto es para hacer el primer update necesitamos cuando comemos una fruta al de 12 segundos sale otra pero en un principio también necesitamos la toma de tiempo inicial es decir tiene que salir de algún sitio que es de aquí por eso no encontraba el programa último update item fruta es decir aparte de cuando comemos una fruta este es el primer conteo para que salga la primera porque no aparece directamente sino que según empezamos a jugar para que aparezca al de 12 segundos y cada 12 segundos aparece una fruta que nos premiará con una puntuación vamos allá al de 12 segundos debería aparecer una fruta abajo más o menos donde hay un hueco no hay ni nada ese hueco estaba reservado para la fruta hemos oído el ruido comemos la fruta y nos renderiza 100 puntos es 10 por 10 es lo que ese cálculo que he hecho es el conteo que he hecho y cuando aparece otra fruta se borra al 100 que es lo que hemos puesto antes y aparece otra fruta si no quedaría feo que si y bueno vamos a pasar la pantalla y al pasar de pantalla vamos a ver los tiles de diferente color que pusimos para que aparezcan en la segunda pantalla aprovechamos la pausa de preparado aquí tenemos una segunda pantalla bastante chula los tiles de color azul nos aparece una manzana y nos da 20 por 20 400 si no me da cuenta que he hecho bueno y vamos a pasar este nivel y vamos a llegar a la tercera pantalla voy a comer la fruta para que lo veamos 400 puntitos y vamos a ver el tercer escenario que simplemente nos cambia los tiles y bueno le da un poco de validad a lo que es la pantalla al aspecto visual del juego y esta sería por la tercera pantalla y aquí nos sale un melocotón y en la siguiente nos saldría el kiwi y simplemente eso y ya nos dará creo que 900 900 puntitos y bueno pues ya casi tenemos el juego acabado lo dejo para descargar para quien quiera descargarse el código y bueno pues hasta aquí este vídeo ya nos quedaría ya pues un un siguiente vídeo ya para dejarlo ya pues totalmente acabado y bueno ya ya lo tenemos así que hasta el siguiente vídeo lo dejo lo dejo lo dejo ¡Gracias!